No sé qué me pasó Desde que te conocí aquí todo cambió Yo no creía en el amor y sin querer se dio Mi familia dice que me extraña Que no les contesto llamadas Te volviste el centro de mi atención Dijo la luna que tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí en ninguna Ya encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas yo te juro que me siento en la luna Que tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí en ninguna Ya encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas yo te juro que me siento en la luna Baby yo te juro que siento lo mismo Se me movió el mundo cuando nos conocimos Y a los ojos nos vimos Nos encontramos pero al mismo tiempo nos perdimos Como un balero en el mar Tú y yo navegamos Dímelo ahora y lugar y sin pensarlo vamos Pero bailemos bachata Sabes que eso me mata Lo de nosotros vale más que oro y plata Tú eres mi astronauta favorito Antes de ti el amor era un mito Así como tú y yo también necesito Que nosotros bailemos bachata En la luna Pasa por mi en la tuce pa' hacerlo después de la onda Dijo la luna Que tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí en ninguna Ya encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas yo te juro que me siento en la luna De la luna no quiero bajar, yo no quiero aterrizar De ti tengo una necesidad que solo tú puedes calmar Yo sé que aunque trate no voy a olvidarte Será difícil de mi mente sacarte Es que me encanta todo lo que te pone y cómo te compone pa' salir Ay también me encanta cuando va de maquillarse pa' dormir Quiero verte tomando una siesta Acariciarte mientras te despiertas Que me acompañes a las fiestas Que bailes conmigo hasta que amanezca Dijo la luna Que tiene celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí Ya en ninguno encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas yo te juro que me siento en la luna Que ella tenga celos de ti Porque la miro diferente desde que te conocí Ya en ninguno encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas yo te juro que me siento en la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!